Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Esto es Anfield Y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool Soy Fernando Palomo al lado como siempre en cada uno de estos partidos Del matador Marito Quimpes Liverpool contra el Barcelona Y acá estamos amigos listos Preparados para vivir otro amistoso De este deporte que nos encanta Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Se viene, se viene, la va a tener y está ¡Mané! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Apenas se le ve el balón pero es buena entrada Firmino Cuidado, se le da un espacio, lo tiene Usmane Dembélé Lionel Andrés Messi Se ha quedado sin el balón el cuadro culé ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Ay, respiro para este equipo! Porque tiene a Ter Stegen en su fila A jugarla al córner va a Liverpool ¡Balón que ha regalado Usman Dembélé! ¡Ter Stegen lo salva! La verdad que se la jugó Y ganó Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Y en esta jugada ni fue ni va Se mete muy bien ¡Este le queda a Mané! ¡Pelota al palo! Impresionante la atapada de Ter Stegen El rival no logra entender cómo ese no fue gol ¡Ocasión desperdiciada! Así no se hace Un gol por ahora es la diferencia en el partido Y la diferencia en esta transmisión con otras Es que nosotros ¡Le pegaste con una caja! ¡Papá, horrible! ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen trintazo! Y por ahora el marcador está Bonsacino Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Luis Suárez Firmino ¡Dembélé! Ahí tiene la pelota ¡Aquí puede haber peligro! ¡Ahí está Salah! Pierde la pelota Y ha regalado una gran ocasión Messi Ahora Fabinho Quién pierde la pelota Luis Suárez ¡Enorme la recuperación del balón! ¡Greman! Luis Suárez Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Esta puede ser buena Han recuperado la pelota Y en suelo de ataque Para recortarlo a uno Atentos que el peligro No se aleja Han tapado una nomás Queda claro Es Orsay Joe Gómez Perdió el balón en Liverpool ¡Dembélé! ¡Puede llegar el descuento! ¡Qué bien! Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Henderson La historia de la cantera Y todo aquello En el barcelorano Fue siempre de tal forma Porque era el club Que compraba al mejor jugador del momento Hay que decirlo Han cambiado muchísimo los tiempos Y desde aquel entonces Que se compraban los mejores jugadores A nutrirse de jugadores de la cantera Ha pasado mucho tiempo Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión ¡Pego en el trabizaño! Ahí está el arquero Con la pelota en sus manos No pasó nada Más que un susto Ha recuperado ya la pelota Para su equipo ¡Uh! Le salió un mal pase a Messi Está bien señalada La posición adelantada Jordi Alba Balón a un lado Para Griezmann Buena intervención de Fabinho Y lo dejaron pasar Atento a que puede ser Este va el gol Es una tapada espectacular Llueve el córner Mete el puño El arquero Otra vez Otra vez a jugarla Desde el córner Van Dijk Bueno me ha hecho un cabezazo Que le llegó como un peluche El arquero Y la verdad Que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo A la pelota Y parece que va a llegar ¡Qué buen balón que metió! ¡Der Stegen! ¡Fascinante! El córner Que llega al área Buena recuperación ¡Y le pega! Usmane Dembélé El público se vuelve loco Con la decisión del árbitro Decir Que no fue penal Dembélé Firmino Mane Sala ¡Hay falta! ¡Sí, señor! Y hay tiro libre Para el Barça Interceptando el pase Giorgino Vignaldu Balón cargado de peligro Era bueno el centro No lo aprovecharon Esto puede terminar en gol ¿Penal? ¡Penal! El árbitro Lo ha decretado Es penal ¡Qué error tan grave Por parte de la defensa Encima que vienen perdiendo Le regalan un penal ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Y ahí está cumpliendo Con lo que tenía que hacer Tomó la pelota Y con ganas Quería convertirlo Acá está el resultado Y le cae otro gol Este equipo Que necesita una canasta Más grande Era buena la intención Pero les cortan el balón ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Artur! Es bueno Golazo de Luisito Suárez Un killer Con precisión Con decisión Lo aclaró Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Ahí van los pelotas En el área Se viene solo Del arco ¡Gol! Pero ¿Qué digo gol? Fue un golazo Por si no No les eran suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Creo que sería piropo Decirles que han tenido Una primera parte Muy mala Amarillo Si esto no fuera El juego de verdad Yo les diría Que lo apaguen Y que se vayan a dormir Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Se va re bien Para quitarle limpiamente La pelota Messi Mano a mano Con el arquero Impresionante Como llegó a picar El balón Esto está Cuatro a dos Y les aseguro Que veremos más Será una enorme oportunidad Para el Liverpool En la pelota parada La siguiente No va a ser Advertencia verbal Mario ¿Hasta cuándo Va a hablar el árbitro? Le ha pegado Horrible El balón El juego del Barcelona Ahora pasa Pegadito la raya Si la clava Está a uno Guelman Gol Esto es increíble Parece que no está Todo definido Como lo creíamos Ha llegado Una canastada De goles El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Atento Que desde ahí Le pueden pegar Tres minutos De la hora Ahí está Messi Qué bien Lo que ha recuperado Sala Qué bien Que ha llegado Ese balón Era peligroso Balón interceptado Nos vamos a pedir Un cafecito Ahora mismo Que termine La primera Ya está todo preparado Para que el Barça Mueva la pelota Desde el medio Y comienza Hacia el complemento Se ha quedado Sin el balón El cuadro culé Bobi Firmino Ahora la tiene Mosa La frustraron El pase de Sala Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Tremenda oportunidad Y la va a clavar Enorme Lo de Ahí está Revive la posibilidad De títulos Sabiendo que Perdiéndose Les escapa Todo Ahora la inspiración Ha vuelto La inspiración El apoyo El público Las ganas Que están demostrando Estos jugadores Para sacar este partido Muy buen balón En la espalda De la defensa Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Sergi Roberto Ousmane Dembélé Dembélé No consigue robar El balón Y será lateral Ousmane Dembélé Ha regalado La pelota Un intento De buscar La pelota De puerto De Firmino Otra pérdida De balón Y desde el punto Penal Mario La ocasión Para darle Ventaja A su equipo Había sido Tan clara La falta Que el árbitro No se podía Equivocar A ver Que lo patea Esto no cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó La tarjeta? Sí, bueno A veces hay que Perdonarlo De vez en cuando ¡Gol! Y convierte El penal Querían goles Bueno Este partido Les está dando Goles de sobra Lateral Que favorece Al Barcelona Usmane Dembélé A levantar Las manos Para reponer Firmino Está claro Que el Liverpool Quiere Pero no la encuentra La pelota Esto no quiere decir Una falta De texto Lo van a echar Me parece Ha asumido Mucho riesgo En esa entrada Llegó con ganas De sacar la pelota Pero termina Cometiendo la falta La distancia Espectacular Para darle Derechito Al arco Ahí está el disparo ¡Gol! Ahí está el castigo Para haber regalado Esa falta El tiro libre Que termina Colándose en el fondo Tres goles Marito Habrá que revisar Las estadísticas ¿No? ¿Habrá convertido Antes tres En un partido? No lo sé Pero qué partido Le ha salido Es una película De terror Para los arqueros Este es Leo Bessi Ahí está el arco Firmino Que está firmando Un gran pase Bárbara asistencia Salah Quedó en la madera Que vaya a comprar La locuría Este artiro Y dice que los de afuera Son de palos Pero esta vez El palo funcionó Era buena La intención Pero les cortan El balón Marito Gran tapado Del arquero ¿Has visto eso Y en qué momento Este arquero Es un monstruo Atacado La pelota Se escapa Llega cortando Bien y recupera Le queda todavía Media hora Al compromiso Liverpool regala La pelota Ahí está Messi Messi Padecer Cae el gol Que renueva La esperanza Crece de nuevo La ilusión Jordan Henderson Salah Pegó en el palo ¿Qué querés Que te diga Fernando Esa pelota Tenía Lorcita Gol Y sin embargo El arco Lo impide Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Enfuerra Después Le vamos a creer Al árbitro Se ha quedado Sin el balón El cuadro Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Mane Ha parado Muy bien El arquero Luis Suárez Mane Qué buen servicio Lo deja de cargol La buscó Colocada Y afuera Bueno Si la intención Era meterla Dentro de los tres palos Menos mal Que quedó Dentro del estadio Dembélé El juego El juego del Barcelona Espequear bien ¿Será que aprovecha el tiro De esquina el Barcelona Para encontrar el partido? ¿No? 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 Va a salir con la chimbomba manejada Es una pena Quedan 15 minutos en este partido Una vez más Se queda con el balón Mane Y el griterío Que baja desde el antebuena Cuando el Liverpool Se vuelca Por el lado ¡Mane! Buen trabajo del arquero Ahí se viene Lo va a tener Ahí lo dejó sentado Al rival Aquí puede haber peligro Ahí está Ahí la dejo Que no cuenta Determinación En la tajada Una pelota Mucho más fácil Esta No le ha costado Como la anterior Vaya Tremendo balón Que sacó Lateral Que favorece Al Barcelona Sigue empatado El partido Están peleando La un Pero el empate Significaría El adiós Al título Es una lástima Porque lo habían hecho Muy bien Durante la temporada Si lo clavan Lo ganan Enorme Lo gana Y solo Quieren romper El empate Horrible El pase Hay que estar más atento Otra Más Cuántas van Otra buena entrada Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Sigue con la pelota Sigue con la pelota Y no se le podía escapar Y no se le podía escapar Uy qué mal pase dio Vamos entrando Los últimos cinco minutos De este partido Igualado a un Un tití Griezmann Esa pelota es buena Ocasión desperdiciada Así no se hace Ahora es Fabinho Quién pierde la pelota Enorme la recuperación Al final Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Podrá cruzar la pelota Artur Es bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!